Un grito aliento, la vuelta coronó Es en la raca, está llena el autón Salí de casa pa' llegar hasta Plutón Ya batallamos, ahora toca acelerar Un lambo diablo que va por el boulevard Ayer cobramos, compré toda la Versace Compré toda la Versace El chamaquito anda en el piso más alto León siete estrellas, los seis me costaron tanto Para ver a mi equipo favorito un palco Y cóbrale a la cuenta que ya no importa cuánto Ahora los héroes ya no caben en la cuenta Boludo listo que ya estamos en la puerta Di la vuelta a Miami, nadie se dio cuenta Sobran las morros pero no creen sus mentiras No me enamoro porque así me hizo la vida Me hice cabrón y ahora los miro desde arriba El chamaquito va buscando los billetes Hay quien lo paré porque ahora es su propio jefe La suela roja pisando La suela roja pisando acelera fuerte El chamaquito anda en el piso más alto Y un siete estrellas, los seis me costaron tanto Para ver a mi equipo favorito un palco Y cóbrale a la cuenta que ya no importa cuánto Música 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 En la lumbre me ha tocado andar Llamando a las vacas acumular Una promesa a mi fe de niño que la pobreza yo no quería pisar Ahora me navegó por las calles aquí controlando toda la ciudad Los azules siempre lamenté Pues sin ellos nadie te ve bien Como dicen la gente por...